Música Bueno cariño, ya está. Guardo y nos vamos. Mami, ¿y tú dónde trabajas? Bueno, esto más que un trabajo es una vocación. ¿Qué es una vocación? ¿Lo de los curas? Más o menos. Una vocación es una llamada que hace Jesús para que seamos sus manos y sus pies. Y para que hagamos todo lo que Él nos pide con mucho cariño y con mucho amor. Nosotros, aquí donde trabajamos, acompañamos a todas las personas a que salgan de la situación en la que están porque lo están pasando un poquito mal. Y les ayudamos en todo lo que podemos, pero todo desde el corazón. ¡Qué chulo! Sí, es muy chulo. Música 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 Música